Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos Atención país, es todo el mundo Hay una energía, hay una vibra Hay un ambiente formado para disfrutar los próximos días Uno y dos de febrero ¿Por qué? Porque se va a realizar el primer festival de humor Luisito Martín Caragua, Dios mío Un espectáculo que usted no se lo puede perder Ahí estaremos Cooking Victoria, Felipe Polanco Borula Anthony Ríos, Fausto Mata y Jochi Santos Es una noche, y Carlos Donoso desde Venezuela Eso usted no se lo puede perder Ven a reír sin parar Festival del humor Luisito Martín Felipe Polanco Cooking Victoria Jochi Santos Fausto Mata, Boca de Piano Y desde Venezuela, Carlos Donoso y su mono Kini Anfitrión Anthony Ríos Salón La Fiesta del Hotel Jaragua Uno y dos de febrero Boletas a la venta ya en Ticket Express Web a Tickets Y en las boleterías del teatro Información 809-221-1052 Bueno, 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 bueno Y para que abundemos un poco y hablamos de todo esto Tengo aquí a mi hermano Anthony Ríos que está con nosotros Hermano Anthony, Dios mío, ahí sí hay Ten cuidado, no voy a hacer que tu reputación sufra al decir hermano No, no, yo soy hermano tuyo Hermano hermano No, pero Ochi que tú eres serio No, 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 hermano suyo No, tú no tienes hermano de otra clase No, a mí me encanta Ay Ah, oh, ¿quién? ¿Con quién? ¿Qué quiso decirnos, Ochi? Tú no, ahí te andan ¿Quién te andan hermano de otra clase? Yo lo veo ahí Mira una cosa, Anthony Vamos a explicarle a la gente un poco de lo que va a pasar este próximo fin de semana Del primero y el dos de febrero Bueno, la idea original es de Franklin, de Kaki Martí Y se asoció con el señor Lleara Joaquín Joaquín Lleara Y han juntado este grupo El hombre del botellero El hombre del menudo constante Y han juntado este grupo de fascinerosos Así que son Tienen una tarea difícil Pues sabe, Ochi Nosotros vamos a esa noche a recordar el nacimiento de Luisito Martín Sí Es un espectáculo de risa Pero la carga de emotividad que va a haber en el escenario Yo estoy seguro Que será, si no el único, uno de los pocos espectáculos para reírse En el cual se van a derramar lágrimas de nostalgia Lágrimas de pena Lágrimas de... De recuerdo De recuerdo De recuerdo Por ejemplo, en mi caso Yo, en cualquier cosa que hacemos De esto Yo salgo Anoche mismo Yo salí malo Sí Y yo voy a ver la televisión contigo Sí, sí Cuando nos va a montar Y me raro Y lloro Sí, porque por ejemplo En el caso tuyo Yo creo que De los del grupo El que más compartió Compartió en todos En todos los escenarios Fuiste tú Pero espérate Luis y yo tuvimos nueve años Haciendo el programa Y Luis A las diez de la mañana Ya estábamos juntos Y a veces eran las dos de la mañana Y no nos habíamos separado Más tiempo conmigo Que con Milagritos Los muchachos Sí Y cuando la vida De artistas, músicos Con Johnny Ventura Ustedes compartían Las invitaciones Otros nueve Tenían cuarenta años juntos Luisito y yo Éramos una especie De tanto Que yo me defino con él Digo Cuando Luis se fue La mitad mía se fue Pero entonces Lo arreglamos Porque la mitad de él Se me quedó Ya Y yo me defino A nosotros dos Yo digo Luisito Martí Fue la seriedad Que yo nunca quise tener Y yo el tigre Que él debió haber tenido Sí, exactamente Complemento Realmente Mira Para alimentar Más esta conversación Tengo también Vía telefónica A Felipe Polanco Boruga Hola Felipe ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás señor Santo? Saludos para Roy Lang Todo bien Muy bien Bueno Por ejemplo En el caso tuyo Boruga Tú también Trabajaste mucho tiempo Con Luisito Martí En la televisión Claro que sí Trabajamos En el programa de noche Trabajamos En el show de mediodía Y junto con Freddy Cukín y yo Pues hicimos El show Que más tiempo Ha durado En escena Que después Tú fuiste parte También Correctamente Yo fui parte Que ese humor Viejo Humor Viejo No se olvida Que duramos Dos años En escena Que creo Que es un tiempito Bueno yo Me atrevo a asegurar Felipe Que es récord En cuanto a espectáculos De la República Dominicana Yo creo Yo creo que sí Y bueno Que todos nos sentimos Muy contentos Cuando Acá aquí le surge La idea Y nos manda A preguntar Pues todos dijimos Que sí Porque imagínate Es algo que Todo humorista Y sobre todo Del calibre De Luisito Martí Puede tener Un día especial Que fue Con lo que yo dije Cuando Freddy Partió también En el caso De Luisito No lo dije Porque yo no estaba En el país Cuando murió Que figuras así Que han sido Tan trascendentes Pues deberían tener Como un día especial Así como pasa Con 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 matemáticos Con Con científicos Oye Porque la gente Cree que Hacer de ir Es fácil Y es el trabajo Más difícil Del mundo Y máxime En países Como los nuestros Felipe Donde la gente No tiene Su problema Donde hay tantas Limitaciones Donde hay tanta Baja calidad de vida Donde Las prioridades No son Como los países Organizados Que es primero La gente Y después Va lo otro Aquí al revés Un país Que bueno Yo digo Siempre lo he dicho Que el que se ponga Aunque sea Hacer una moriqueta Un chiste Hay que darle un premio Porque Esto es difícil Eso no es fácil Una pregunta El concepto Del show Para que la gente Vaya teniendo Una especie Como de De adelanto Anthony Ríos Será el moderador El moderador El anfitrión Pero junto con él Pues van a haber Muchos segmentos Que lo vamos a compartir Porque hay muchas Partes musicales Si Si Hay Cada uno de nosotros Va a tener un espacio Pero Vamos a estar juntos El principio Y el final Y no vamos a decir más Porque tú sabes Que la gente Anda Exactamente Tenga Tenga toda la avidez De ir Ese sábado Ese viernes Y ese sábado Allá En 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 el hotel Jaragua Realmente El trabajo Mío Es el más fácil Porque soy el hilo conductor Y teniendo Los suficientes elementos De información De todo el que va Yo voy a ir en coche Ajá Yo ni siquiera Voy a tener que Improvisar Ni ideas Ni conceptos Eso es lo que tú crees No Como ustedes Ahí manito Lo que hay es chispa Por todas partes Si pero eso es lo que tú crees Porque tú no sabes Lo que va a pasar ahí Bueno Ahí hay Muchas muchas emociones Encontradas Mira A propósito Yo quiero decir algo Porque Mucha gente Lo 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 ha comentado En parte Los mentideros De la farándula La gente también En la calle Que Que nos ha preguntado Que por qué Carlos Donoso Venir un artista Internacional A compartir el escenario Es un homenaje A Luisito Martí Y la razón Es muy sencilla Es que Carlos Donoso Fue otro Gran amigo De Luisito Martí De toda De toda la vida En lo personal No solamente De cosas de humor Sino en lo personal Se trataba muy de cerca Y creo que el mismo Donoso Habría Habría hablado Con Con Kaki A eso Si hace una cuestión Yo quiero estar Pues se pensó al principio Solo hacerlo con nacionales Pero Este hombre Insistió De una forma Tan familiar Te diría yo Sí Y nosotros aquí Franklin lo llamó Y se sintió en la gloria Y yo sé que Luis En una parte De lo Ignoto Se va a sentir muy contento De que este señor Que lo admiro tanto en vida Vengan a estar con nosotros Y no solo eso Jorge y Anthony Aló Sí Estamos bien Estamos aquí Donoso Es tremendo humorista Yo te he dado la oportunidad De verlo Bueno Junto a su muñeco Y óyeme Es un maestro Mira no solamente No solamente un gran maestro Como ventríloco Como humorista Sino también el espectáculo Todo lo que él prepara O sea Lo que la gente Eso es lo que te digo Visualmente va a ver Con pantallas Y eso Eso es espectacular O sea Lo de Carlos Donoso Es fuera de serie Y por lo tanto Y por eso se mantiene Como uno de los grandes Realmente del humor Pero mira Y que su discurso es social Exactamente Dicho en criollo Criollo Eso es una vaina de fuera Una vaina de fuera Mira A propósito Felipe No quiero perder la conexión contigo Porque justamente Ya tengo comunicación Con Carlos Donoso Que está en línea también Hola Carlos ¿Cómo estás? Carlos ¿Cómo estás? Bien Todo muy bien Muy contento Estoy aquí con Anthony Ríos Tengo comunicación Con Felipe Polanco Boruga Ahora hablo contigo Y estamos muy contentos Hay un ambiente Muy favorable Para juntarnos El próximo día primero Y día dos de febrero En este homenaje A Luisito Martí Oye no Y sobre todo A Luisito Que fue además De que un gran Gran compañero Excelente Profesional De verdad que Es para mí Un honor Estar con ustedes En Santo Domingo Y de nuevo Contigo Con Antonio ¿Cómo estás? Antonio Ríos ¿Andas por ahí? ¿Está bien? Antonio Ríos Aquí estoy envejeciendo Y engordando Con mucho gusto Mira que bien Óyeme una cosa Carlos Que queríamos Y estábamos destacando Esa Esa situación Ahora mismo Carlos Que tú y Luisito Fueron grandes amigos Y por eso es Ante las preguntas Que hicieron periodistas Del por qué Tenían un artista Internacional Tú venías a la República Dominicana Entonces hubo que Explicarle que Entre Luisito Y tú Hubo también Una familiaridad Y hubo lazos De amistad Muy fuertes Tan grande Que tengo un muñeco Que me regaló Luisito Chipingo Que ese muñeco Con él Gané el segundo Festival Y gané muchísimo En En Colombia Sí Yo gané Diez festival Internacional En Colombia En Puerto Rico Y ahí Donde estuve yo Con Chipingo Fue muy lindo Porque Luisito me lo dio De una manera muy bonita Me dijo Oye Tigre Como se comola usted Ey Tigre Hace hablar eso Yo Quise hablar el muñeco Y cuando lo fui a dejar Me dijo Oye No Yo no puedo dormir Con ese muñeco muerto Ahí ahora Llévatelo Qué bien Porque después De la vida Que tú le diste No lo quiero ver muerto Yo le dije No vale Luisito No, no, no No me lo desprecio Que crees en ti Lo que eres tú Que va a eso Sí, muy amigo Me dolió muchísimo Cuando me enteré En Canadá De la mala noticia Y bueno Muy, muy bueno Es una situación Carlos Para fines de orientación De nuestro público Cuéntanos lo que estás haciendo Ahora mismo Tú eres una persona Que trabaja muchísimo El humor Fundamentalmente En territorio norteamericano Y en Centroamérica Y cuéntanos De lo que está pasando contigo También allá en Venezuela Miami Colombia Todo eso por favor Bueno Bueno, en Colombia Fabuloso Ahora tengo que regresar Colombia ha sido Pues para mí Un trampolín increíble Y saluda a todos los colombianos Son gente muy divertida Sí En Venezuela Actualmente estoy Planeando Hacer una película Pero vamos a ver ¿Qué pasa? Este Sabes muy bien Que probablemente Suba un canal de humor Eso lo vamos a dar Después contigo Personalmente allá Sí Que ya lo subimos Como Humor Channel El canal del humor Pero no estaba llevando Los lineamientos de humor Que yo quería Y entonces Nada Se va a seguir Pero con otra Con otra idea ¿Qué te puedo decir? Viajo para Houston Después de Santo Domingo Y tengo una gira Aquí en Caracas Y en Colombia también O sea Esto es una loquera Tú brincas De un lado para otro Y te puedo decir Que Kini Está diciendo Que Bueno Ahorita acabo de venir De arreglarlo Porque le hicimos Una restauración Al mono Kini Y está como nuevo Está como cuando Unos 30 años atrás Ay mamacita Ese mono Kini No es fácil De verdad Mira Carlos Entonces lo del canal Del humor No está ahora mismo Funcionando Carlos Está pero no No se va a cambiar Porque está a nivel local Si Y no está como queremos Lo queremos hacer A nivel internacional Y ya después Hablaremos con ustedes Porque yo quiero Que sea internacional Y que tengamos Programas de todas partes Ah no 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 Cuando tú llegues aquí Hablamos y nos sentamos Eso es aparte Que aquí no se va a meter En esa conversación Mira una cosa Carlos Donoso Ah bueno Felipe Tengo a Felipe en línea Felipe No Felipe se fue Ya parece Bueno ya Felipe Oye las cosas de la vida Una viejita Chico Una viejita Ahí tomándose un vino Si Con su viejo Al lado Si Y dice la vieja Ay yo no sé Que hubiera hecho Sin ti Todos estos años Y el viejito Le dice bueno Y estás hablando Estás hablando Por el vino No No estoy hablando Contigo Estoy hablando Con el vino Oh Bien Está bien Carlos hermano Nos juntamos aquí Gracias por permitirnos Tener este contacto Contigo Carlos chévere Gracias Gracias Carlos Bueno ya desde que llegue Nos estamos juntando De verdad Bueno ya señores Oyeron a Carlos Donoso Definitivamente Uno de los más prestigiosos Ventrílocos que tenemos Por toda esta área Que va a venir a compartir Con nosotros Bueno ya la gente Está llamando La gente quiere el show En Santiago También ya Ya me está escribiendo Giovanni Giovanni te voy a dar El teléfono de Kaki O de Joaquín Lleara Ustedes hablan Si 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 Para Santiago 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 Eso da Santiago Antonio hermano mío Nada La gente Simplemente Donde puede comprar Las boletas Joaquín Lleara Como Exactamente Vamos a darle Los teléfonos Porque la gente Está interesada Ahora mismo De comprar sus boletas Para estar en este Primer festival del humor Luisito Martí Bueno en Ticket Express 809-563-1111 En web a ticket También 809-620-8372 Y también En la boletería Del teatro La fiesta Del hotel Jaragua 809-221-1414 Fácil Compren tu boleta Con tiempo Que penosamente El dominicano Siempre deja todo Para urt Todo Si Y no van a querer ir Y no van a encontrar El sitio que quieran Y andamos siempre rápido Y llegamos tarde A todas partes Si exactamente Entonces compren su boleta Con tiempo Señores Con tiempo Así se evita la fila Evita el molote Y son dos únicas Presentaciones Después de eso se acabó Y eso se va a quedar Para el año que viene Entonces Sea parte de la historia Para que no le cuenten Claro Allá los vamos a esperar Ustedes pueden estar seguros No se pierdan No se pierdan Que yo Tratando de hacer reír Me voy a rajar a Cristo Y dicen Si si eso es parte Del espectáculo Si yo no lloro Que ni lo hagan Dios mío Muy bien Bueno pues Andrés Río Un aplauso Al amigo Caciarojo Aquí llegaba Ya lo sabe Uno y dos De febrero Primer festival Del humor Luisito Martín Golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos